¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital cada fin de semana informando a todos quienes nos ven a través de este importante medio de comunicación junto al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Álvaro. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, con las ganas de siempre de poder a través de este medio amigo informarle a usted, estimado amigo, estimada amiga, acerca de los temas de mayor interés. Siempre hacemos una suerte de selección en la pauta de aquello que consideramos que es de su interés y que queremos tratar de explicárselo de la manera más sencilla que sea posible. Esa es la idea, informarle a ustedes lo que acontece, por supuesto, en la sala allá en el Congreso en Valparaíso. Esta semana se aprobó el presupuesto 2020, diputado Mario Venegas. La Cámara remitió a una comisión mixta este proyecto de ley presupuesto para el próximo año al rechazar 19 de las modificaciones introducidas por el Senado en el texto legal. Diputado Mario Venegas, usted nos cuenta de qué se trata todo esto. A ver, hagamos un poquito de pedagogía. Cada año le corresponde al Congreso Nacional aprobar el presupuesto que le plantea como propuesta el gobierno. Y se ocupa el mes de octubre y noviembre en toda esa discusión. ¿Cómo se hace? Viene cada ministerio, por cierto, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, la dirección de presupuesto y presenta las cantidades de dinero que se les van a asignar a cada ministerio, a cada repartición pública. Eso implica una cifra cercana, superior, perdón, a los 74 mil millones de dólares. ¿Escuchaste la cantidad? 74 mil millones de dólares. Y entonces se conforman subcomisiones que se llaman mixtas, en que hay diputados y senadores que revisan con lupa cada una de esas partidas. ¿Qué se le asignó a educación, a salud? ¿Dónde están colocados los recursos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Están respondiendo a lo que la gente está demandando a las cosas que nosotros los diputados vemos en el terreno? Y esa discusión lleva, como te digo, todo el mes de octubre y parte de noviembre. Pero la ley es taxativa y dice que antes del 30 de noviembre tiene que quedar aprobado el proyecto de ley. En el intertanto, negociamos para que, y ahora con mucha mayor razón, como consecuencia de la movilización generalizada que hay en el país, surgen urgencias, necesidades que probablemente, y de hecho así fue, que el gobierno no tuvo en consideración a la hora de preparar el presupuesto 2020. Entonces hay que hacer todas las reasignaciones, hay que poner los énfasis donde corresponde. Y este proceso se completó ahora justamente, pero nosotros tuvimos diferencias con el Senado. Por ejemplo, en temas como que el aumento que proponía el presupuesto de la nación era apenas de un 10% a la pensión básica solidaria. Proponía, no resolvía el tema de salud, por ejemplo, que tiene una deuda muy importante en los hospitales. En salud primaria, que es la que manejan las municipalidades, el aumento del per cápita, que hoy día es de aproximadamente 6.400 y algo, había subido insuficientemente 6.700 pesos, cuando las necesidades son mucho mayores que esas, nos dicen los propios dirigentes gremiales, los responsables. Entonces ahí tú presionas para que el gobierno haga un mayor esfuerzo. Por ejemplo, en ese caso concreto, el per cápita hoy día que aprobamos es de 7.200 pesos. O sea, aumentó significativamente y eso significa que el Cefán de la Alemania, el Cefán de Huacquén, el Piedra del Águila, van a tener más dinero el próximo año para atender de mejor manera, ¿no es cierto?, a la gente que está inscrita en cada uno de ellos. Está buena noticia. En materia de deuda hospitalaria, este proyecto contempla una cifra cercana a los 400.000 millones de pesos chilenos, destinados precisamente a cubrir esa deuda que es la que explica por qué los hospitales han tenido problemas para tener los insumos necesarios y para prestarle un buen servicio a la gente, y la gente más modesta que es la que va al sistema público de salud. Eso es lo que hacemos. En materia de pensión básica solidaria, lo abordamos en el presupuesto. Sigue el 50% en ese tema, ¿no? 50%. Sí. ¿Eso es inmediato? Más que inmediato porque incluso antes estaba contenido en la ley la idea de que rigiera a partir del mes de enero y adelantamos al mes de diciembre. Perfecto. O sea, todos, y para que no nos confunda, usted, amigo o amiga, que tiene una pensión básica solidaria, esa que le entrega el Estado de Chile, y que hoy día es de aproximadamente 110.000 pesos, si usted tiene más de 80 años o más, se va a incrementar en la mitad. O sea, va a quedar de inmediato. Ahora en diciembre va a recibir más de 160.000, creo que son como 160 y algo. ¿Ya? Es un aumento, ahora sí, significativo. Si lo comparamos con el aumento que el proyecto original del gobierno de Sebastián Piñera había planteado, que era un 10.000 pesos. Pero como son muchas las personas que tienen esta pensión básica solidaria, y además todo lo que es el pilar solidario, a los que están entre 75 y 79 años, en diciembre les llega un 35% de aumento al tiro, y al año siguiente el otro 15% para que haga un 50%. Y los que están entre 65 y 70 y 5, ellos van a tener un 25% ahora aquí en diciembre, van a llegar al 35% el próximo año, y al año siguiente llegan al 50%. Perfecto. Ahí hay un enorme, hay un esfuerzo importante. También palpilar básicos solidarios, son aquellos que se jubilaron con sus recursos en el sistema de AFP, por ejemplo, y que ganan menos de, tienen una pensión inferior a 320 y tantos mil pesos, y tienen por tanto un aporte del Estado. A esos también se les va a incrementar, no en un 50% sino que en un 20% sus pensiones. Ok, diputado. Bueno, pasando a otro tema que tiene que ver con el transporte público, diputado María Venega, que en gran parte beneficia a los pensionados o a los adultos mayores, pero que hay un tema, ¿por qué la Cámara rechazó lo que corresponde a la reducción del valor del transporte público? Porque nosotros consideramos insuficiente la rebaja. La rebaja originalmente solo era o beneficiaba a un grupo de jubilados. ¿Pensionados? De pensionados. Y no a todos. ¿No a todos los adultos mayores? No a todos los adultos mayores. Y nosotros lo rechazamos, la propuesta que venía el Senado para obligar al gobierno, insistir frente al gobierno, que esta rebaja sea por igual para todo aquel que esté pensionado. ¿Qué otras propuestas más se rechazaron, diputado? Tengo entendido que el Ejecutivo en 9 mil millones de dólares, que era lo que tiene que ver con el deudamiento por parte del Ejecutivo, también se ha rechazado. Sí, lo que pasa es que nosotros en un primer momento, y ahí valga el reconocimiento, nos equivocamos, porque como estábamos, ahí nos confundimos, y la Cámara, creo que todos de alguna manera, y la Cámara rechazó autorizar al gobierno, es decir, una glosa, para que el gobierno pueda endeudarse hasta una cantidad de 9 mil millones de dólares. Perfecto. Y le estábamos exigiendo más cosas al gobierno, y no le estábamos permitiendo, ¿no es cierto?, que tuviera la herramienta para lograrlo. Entonces, simplemente, se tuvo que, claro, corregir esa situación, porque no le podemos estar pidiendo que haga un mayor esfuerzo, y al mismo tiempo... Hoy día, Chile, con lo que produce, no es capaz de responder a todas las demandas que hoy día la ciudadanía está haciendo a lo largo y ancho de Chile, ¿no es cierto?, en las movilizaciones. Entonces, te quedan dos alternativas. Una, o echas mano al ahorro que tú tienes, que siempre, y el país, gracias a Dios, lo tiene, se llaman bonos soberanos, o echas mano a eso, o ten deudas. Ten deudas a largo plazo, y luego, ¿no es cierto?, que, esperemos en Dios, se recupere la economía del país, bueno, tú vas pagando. Nosotros le decimos al gobierno que, dada la crisis y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, es el momento que sea más audaz, que se eche la mano a la billetera y aborde y responda, de buena manera, las demandas, no todas, pero las más urgentes, pensiones, salario mínimo, mejoría, ¿no es cierto?, el tema de mejorar las pensiones, mejorar el tema de la salud pública, que ya te dije, hay buenas noticias, mejorar el tema de lo caro que son los remedios, por ejemplo, y esas cosas han estado en la base de la discusión de toda esta ley de presupuesto. Bueno, y eso es todo lo que estamos esperando que se solucione y que se entreguen buenas noticias, como la que usted está comentando, por supuesto, en temas de salud en este programa. Vamos a otro tema, diputado Venegas, porque tiene que ver con la dieta parlamentaria, recordemos que la sala aprobó por unanimidad 150 votos a favor de la reforma constitucional que establece un mecanismo autónomo para la fijación, por supuesto, de rentas de altas autoridades del Estado. ¿A quiénes se les rebaja el sueldo, en este caso, diputado Venegas? Usted nos cuenta. A ver, mira, lo primero es que esta medida tiene más bien un carácter simbólico, porque con la rebaja que se nos hagan a nosotros, los parlamentarios, y a otras autoridades del Estado se ahorra una cierta cantidad de dinero, pero ciertamente no alcanza para abordar todos los problemas que la ciudadanía está demandando. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. No obstante, tiene un carácter simbólico y lo que importa, que me importa dejarle claro, es que fue unánime. ¿Qué significa unánime? Que todos los diputados presentes en la sala votamos a favor de esa reducción. Digo esto porque hay muchas cosas que circulan en las redes falsas que hablan, ¿no es cierto?, que algunos habrían votado en contra y yo les quiero decir y desmentir absolutamente eso. Así como el eslogan en las movilizaciones es apaga la tele, apaga la tele porque la tele miente, porque la tele desinforma, me refiero a los canales grandes, ¿no es cierto?, eso es lo que decían, yo les diría que también cuidado con las redes porque las redes, me refiero a los WhatsApp, al Facebook, a Instagram y todo, a Twitter, mienten mucho. Hay muchas cosas falsas, estimados amigos, que la gente ve con, mira, lee, repite y está repitiendo muchas veces cosas falsas. Unánime es que todos votamos, ¿no es cierto?, a favor porque entendemos que tenemos que dar una señal. ¿Quiénes son las otras autoridades? Todas aquellas autoridades que están en el ámbito público y que tienen sueldos de los más altos del sistema, son, según lo dijeron en la conversación y en el análisis, del orden de unas 2.500 autoridades, tanto del aparato público, que hay gente que gana incluso más que los parlamentarios, ¿no es cierto?, y que también están las empresas del Estado. Gracias. Las empresas del Estado. Ahora, como este tema es tan sensible y nosotros estamos directamente vinculados al tema, no podemos ser nosotros los que decidamos cuánto, porque lo que decidamos la gente le va a parecer insuficiente. ¿Quién decide bien ese aspecto, diputado? Se creó, eso es lo importante y lo que aprobó, una institución autónoma del más alto nivel, en donde van a haber ex-presidentes del Banco Central, ex-ministros, y que van a ser escogidas, ¿no es cierto?, para que ellos hagan el estudio y señalen cuánto es la rebaja definitiva. Una cuestión bastante polémica fue que el diputado Gabriel Boric insistió en que mientras esa entidad resuelva cuánto va a ser el porcentaje que a nosotros, publicada la ley, nos rebajen al tiro y nos empiecen a descontar la mitad de la dieta. Lo que es discutible porque al final de cuentas y si es más o es menos, va a ser un problema, ¿no es cierto?, porque nosotros no podemos claramente participar de esa decisión, tiene que ser un ente autónomo, que es el Banco Central, está establecido ahí en la ley y está por conformarse, por ver, porque el Banco Central dijo, mire, puede ser el banco o puede ser una comisión nombrada por el banco que se ocupe de esta materia. Así que, está aprobado y estamos a la espera, ahora se fue a su segundo trámite en el Senado y en el Senado, una vez que se publique, se concreta de inmediato esta rebaja. Perfecto, seguimos en la agenda distrital, conversando distintos temas, vamos con el tema que tiene que ver con fármacos, fármacos 2, diputado Mario Venegas, la sala aprobó y remitió al Senado el tercer trámite de lo que tiene que ver el proyecto que modifica el código sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes, genéricos y evitar, por supuesto, también la integración vertical de laboratorios y farmacias. Todo esto apareció en el boletín número 9914 esta semana, diputado. Esta, te fijaste que se llama fármacos 2. Sí, fármacos 2. Fármacos 2 porque es una segunda ley que viene a regular el tema de la industria farmacéutica con un propósito que finalmente el problema que tenemos grave en Chile de que los remedios son extraordinariamente caros, que hay una concentración enorme en tres grandes cadenas de farmacias que además, como quedó demostrado en algún momento, se coludieron para cobrar más allá de lo que era razonable en los precios. Entonces, necesitamos regulación. ¿Qué es lo que dice esta ley? Por eso se llama fármacos 2. Perfecciona lo que se había hecho en la ley de fármacos 1. Primero dice, mire, los remedios, los medicamentos o los alimentos necesarios para mantener la salud se declaran como bienes esenciales para el conjunto de la población del país. Y como son bienes esenciales, el Estado tiene que velar porque la población sin discriminación de ninguna naturaleza tenga acceso, ¿no es cierto?, adecuado y oportuno a esos medicamentos que le devuelvan la salud. ¿Qué quiero decir con esto en palabras sencillas? Quiero decir que el Estado es deber del Estado regular los precios de los medicamentos y que no sea, porque uno, el que tiene dinero puede comprar el que quiera y las farmacias hoy día te cobran y tú encuentras farmacias en donde un mismo medicamento puede cocinar estar en la farmacia popular que es la que tiene el municipio 2.900 pesos y ese mismo medicamento de un laboratorio con un nombre de fantasía puesto en una cajita bonita cuesta 50 y más mil pesos. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia? Lo que ocurre es que hay en el mundo de la farmacéutica es lo que se llama lo genérico discúlpenme ustedes porque yo no soy especialista en el tema y se lo estoy tratando de explicar como modesta y buenamente yo lo entendí un remedio tiene una composición química una serie de elementos que se combinan para ¿no es cierto? generar ese remedio y ese remedio tiene un nombre genérico ¿ya? pero los laboratorios hacen ese mismo remedio y le ponen un nombre de fantasía la marca la marca y eso hace que cobren carísimo lo que ellos quedan ¿qué suele ocurrir? es que el médico cuando tú vas al médico el médico te receta la marca no te receta el genérico pero ¿suele suceder porque hay algún convenio entre el médico diputado y la empresa? desgraciadamente lo hay desgraciadamente son los laboratorios los visitadores médicos porque yo tengo entendido que hay empresas farmacéuticas que le entregan algunas capacitaciones afuera en el exterior algunos médicos para que se capaciten entonces una por hora gratis y por eso es que los médicos se obligan a dar estamos preparando una ley que obliga a los médicos a recetar el genérico y nada más que el genérico ¿ya? y entonces uno resolverá cuál compra claro pero como la gente no conoce cree que el médico le está indicando el mejor el remedio que le va a sanar claro porque el otro no es una alternativa entonces tenemos eso y por otro lado está lo que se llama la bioequivalencia ¿ya? Álvaro la bioequivalencia significa que un remedio que tiene la misma composición química tiene determinados efectos sobre el paciente el organismo un remedio es bioequivalente es decir bioequivalente es igual porque tiene los mismos efectos ¿te fijas? un genérico pudiera ser que tuviera efectos distintos ¿ya? pero este bioequivalente tiene exactamente los mismos efectos y en consecuencia un bioequivalente es siempre se va a obligar que haya en la farmacia el bioequivalente es decir por ejemplo el médico me recetó Antrax-2 por poner un ejemplo y eso corresponde a no sé biomixisolina en vez de pedir el Antrax-2 ellos me van a tener que si yo le pido no, véndame el bioequivalente aquí está y vale significativamente más barato de repente uno se encuentra en la farmacia con los químicos que te ofrecen ese bioequivalente algunos no, te venden el más caro claro, te venden el más caro pero hay algunos que dicen tengo otra alternativa que es mucho más barato y es el bioequivalente o el genérico en reiterado ocasiones acá en Angol puedo decir eso dar fe de eso que bueno que bueno por la farmacia porque ustedes también no es cierto a quienes trabajan a quienes son propietarios de farmacia pueden ayudarnos porque este es un verdadero mire las investigaciones que se han hecho y tienen culpa los laboratorios los laboratorios como este país se ve como un país se veía como un país de los más desarrolladitos de América Latina el mismo remedio un laboratorio sueco lo vende en Perú más barato que en Chile o en Argentina más barato que en Chile siendo el mismo producto y eso es lo que queremos cambiar por eso autorizamos y comentamos ¿te acuerdas? en el programa pasado que autorizamos por ley a Cenabat que es la central nacional de abastecimiento a comprar por grandes volúmenes más barato y que le pueda vender a las farmacias pequeñas las municipalidades deberían tener más recursos para sus farmacias populares aquí hay una farmacia popular así es pero le asignan poco recurso claro pareciera que tienen poco recurso y tienen poco stock entonces cuando uno necesita un medicamento carísimo no lo tienen claro entonces debería darse hincapié a eso acá claro ahí yo creo que los alcaldes tienen y los alcaldes y los consejos municipales que hacer una priorización y tener no cierto alguna gestión que le permita hacer crecer ese fondo porque es un fondo rotativo no y es tanta la gente adulto mayor que vive en Angol entonces es que gente que se gasta todo su sueldo en medicamentos exacto por eso mismo es que te digo que hay que hacer crecer el fondo porque es un fondo rotativo o sea tú compras ya y luego cuando vendes recuperas ese dinero y vuelves a comprar esa es la idea diputado pasemos a otro tema que tiene que ver con el ex ministro del interior ¿cierto? Andrés Chadwick Piñera Piñera claro es primo del presidente bueno la sala de la cámara de diputados aprobó por 79 votos a favor y 70 en contra una abstención la acusación contra él contra el ex ministro bueno ¿qué le parece a usted esta en una síntesis porque es un tema este es un tema muy complejo del punto de vista jurídico es como un verdadero juicio político a la actuación del ministro del interior en este caso ex ministro porque acuérdate que renunció el 28 y el presidente le aceptó el 28 de octubre cuando se nombraron al nuevo ministro Blumen Gonzalo Blumen a ver primero hay que decir que la acusación constitucional es una herramienta que la cámara de diputados y el congreso nacional tiene de fiscalización así como yo puedo fiscalizar al ministerio de la salud puedo pedir información ver cómo están usando el dinero cómo se están comportando si lo están gastando bien o no o vialidad o cualquier servicio público también tenemos esta herramienta para fiscalizar el trabajo de los ministros aquí la acusación es contra los derechos humanos la acusación contra el ministro es que violó gravemente sus responsabilidades en cuanto a ser el responsable del orden público y la seguridad ciudadana en el país que se vio profundamente alterada a partir del 18 de octubre cuando se produce este estallido social y en el marco de esas movilizaciones y las protestas posteriores enfrentamientos y todo y mientras duró el periodo que el ministro él era el responsable político y se produjeron muertes de personas se produjeron lesionados a bala se produjeron gran cantidad de personas lesionadas con traumas oculares severos por el uso y de quien depende la policía de quien depende no es cierto la PDI hoy legalmente del señor ministro del interior y entonces la acusación es que él por acción o por omisión no tomó las medidas que permitiera que no hubiera estos excesos que han habido yo quiero decir esto aquí y ahora en general los carabineros de Chile y las carabineras de Chile han tenido un trabajo extraordinariamente sacrificado en este tiempo pero tampoco podemos desconocer y se lo agradecemos por supuesto porque esa es su tarea mantener el orden público y la seguridad que es de cierto perdón que lo interrumpa entre parientes que es de cierto que se adelantó la graduación de los carabineros para tenerlos con exactamente es una de las medidas bastante cuestionables y ya voy a explicar por qué de la decisión que tomó el presidente justamente porque los aproximadamente 40, 50 mil policías que hay en el país están superados no dan abasto han trabajado turnos de 16 horas continuas han tenido en fin pero volvamos al tema del ministro del ex ministro del ex ministro entonces ¿qué es lo que ocurrió? que algunos funcionarios actuaron con fuerza desmedida y cometieron violaciones a los derechos humanos no olvides que hay una persona muerta a manos de policía que lo golpearon tanto que se murió con lumazos en la cabeza no olvidemos que hay 5 personas muertas ¿no es cierto? por disparos hay hoy día hoy día pero pero hasta el momento en que se fue el ministro Chadwick habían sobre 100 lesionados con traumas oculares severos de esos de esos creo que la cifra va en alrededor de 20 perdieron definitivamente la vista de uno o de ambos ojos entonces esto es muy grave y ¿sabes por qué es grave? porque te quiero es que cuando tú lo dices así estimado amigo tú lo dices así hoy día llevamos 232 personas con traumas oculares severos hoy día al día de ayer que nos entregaron el informe ¿saben ustedes que en Francia los chalecos amarillos cuando salieron a protestar contra el gobierno estuvieron 6 meses en la calle y se producía esta misma lógica de control y enfrentamiento entre la policía de allá y ¿no es cierto? los manifestantes con barricadas con todo lo que tú ¿sabes cuántos lesionados de estas mismas características hay en 6 meses? usted me dice 26 personas en la guerra del Medio Oriente entre Israel y Palestina en la franja de Gaza que lleva más de 6 años no se registra un número de lesionados de estas características tan alto este es un récord mundial por eso es que nosotros dijimos llamamos al director a la comisión de derechos humanos y le dijimos director general por favor revisen el tema del uso de la escopeta antidisturbio porque la escopeta si usted bien usted dice que es un arma no letal o sea que no causa la muerte la verdad es que si puede causarla y está causando un daño tremendo agrega eso que se registra torturas porque la policía te puede detener pero la policía no te puede golpear la policía no te puede encarcelar en un lugar cualquiera si no es cumpliendo estrictamente la ley ¿cuál es lo que te entrega a la fiscalía respectiva y la fiscalía es la que decide pero bueno eso no está pasando en Chile lamentablemente exacto entonces se cometen abusos a eso estoy diciendo incluso se han reportado abusos de carácter sexual en donde los policías como para amedrentar a las niñas que toman las hacen desnudarse las hacen hacer saltar en cunclilla le tocan sus órganos genitales hay por ahí incluso no es cierto una acusación de que a un muchacho homosexual lo hicieron desnudar y le introdujeron la luma en su ano o sea esto yo lo he escuchado testimonios claros del INDH el Instituto Nacional de Derechos Humanos y distintos relatores etc el informe de amnistía internacional es concluyente es decir ha habido graves violaciones de los derechos de las personas el otro informe de Human Rights Watch que es una organización internacional donde hay un chileno respetado y reconocido en todo el mundo y que ha hecho informes en Venezuela y ha dicho que se vulneran gravemente en los derechos humanos de las personas él hizo un informe que dice que efectivamente entonces estos son los elementos que están detrás de por qué acusar la falta de acción de omisión de quien conduce el Ministro del Interior y la Cámara lo aprobó por mayoría ahora ¿qué pasa? que se va ahora al Senado y el Senado en en una suerte de acción como tribunal tiene que resolver si a lo obrado por la Cámara de Diputados es decir lo acusa dice si es culpable o lo es culpa y dice no no es culpable ¿cuáles son las consecuencias? él ya no es ministro ¿qué arriesga? arriesga que queda inhabilitado ¿por cuánto tiempo? por un plazo de 5 años para ocupar cualquier cargo de carácter público cargo de elección popular o en el aparato público te quiero decir que recordarás que antes la ex hoy senadora Jasna Proboste siendo ministra de educación fue acusada por quienes son hoy día gobierno por la oposición de aquel entonces y fue destituida estando en el ejercicio del cargo el ministro Harold Beyer ministro de educación también del primer gobierno de Piñera también fue destituido el cargo y se ha dado esto lo que es inédito es que este señor ya está fuera del cargo porque él renunció o le pidió el cargo al presidente porque era era ya insostenible Chagüi también tuvo una responsabilidad importante en el tema del caso Catillanca la muerte de 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 Catillanca ¿no es cierto? de Camilo Catillanca y y todo lo que después alteraron las pruebas cómo se organizaron para mentir etcétera 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 esa es la razón que hay detrás de la acusación y como te digo seguramente en la próxima semana el Senado resuelve si lo deja si confirma y lo sanciona o lo es culpa perfecto deputado ya estamos llegando a la parte final de este programa para toda esa gente que nos ve por supuesto a esta hora a través de este medio de comunicación sus palabras finales si que vamos a seguimos hemos estado no hemos tenido semana distrital en estos últimos meses precisamente para estar aquí legislando respondiendo pero dependemos del gobierno el gobierno tiene que mandar esas leyes que estamos esperando es el gobierno claro ya y nos esta próxima semana vamos a estar legislando respecto de temas muy importantes entre ellos la reforma previsional esto que les comenté acerca de la pensión básica solidaria y el aumento más el pilar solidario tenemos que hay algunos proyectos que el gobierno mandó relativos a seguridad ciudadana por ejemplo mandó una ley anti encapuchado mandó una ley anti anti barricadas mandó una ley que plantea la idea de que las fuerzas armadas sean autorizadas para cuidar determinadas infraestructuras estratégicas como por ejemplo las torres de alta tensión donde se produce el agua donde la luz el tema del metro del transporte público lo que es estratégico para el funcionamiento normal que debería haberse dicho al principio claro pero es complicado como lo hace hay una norma ahí que dice que los exime de toda responsabilidad futura entonces ahí hay un problema es cierto el país está en una convulsión tal que hace falta apoyar la labor de carabineros por eso es que adelantó el que estos que la graduación de carabineros exacto que seis meses creo que llevaban ahora es peligroso porque esos muchachos no están bien preparados lo mismo para la PDI etcétera pero bueno son circunstancias especiales y estas materias tenemos que seguirlas aprobando o estudiando analizando pero nosotros le decimos al gobierno lo siguiente mira quiero terminar con esto el presidente dice mire hemos escuchado con humildad hemos escuchado al pueblo que está en las calles y entendemos que es importante mejorar las pensiones y el sistema previsional es importante mejorar el salario mínimo es importante no es cierto mejorar la salud pública es importante resolver los problemas de la educación y arregló en seguido dice y por eso voy a mandar una ley que tiene que ver con sacar a los militares a la calle una ley anti-encapuchado una ley anti-protesta y anti-barricada entonces por eso es como que no atina es como y con esto termino es como cuando tenemos una persona que se está ahogando y que nos está diciendo por favor tírenme un salvavidas y tú le tiras un bronceador no hay correspondencia parece parece chiste pero realmente es un tema que nosotros hemos estado nuestro presidente de la cámara ayer estuvo en la moneda fue el primero que dijo presidente las puertas de este palacio tienen que abrirse para la movilización social para los movimientos sociales no lo podemos hacer sin ellos tienen que estar incorporados y ahora ayer le dijo presidente es necesario he venido a pedirle que mande los proyectos que la gente está esperando que le mejore su salario que le mejore sus pensiones que mejore la salud pública y no estas otras que al final pueden ser como apagar el fuego con benzina porque claro a los muchachos que están movilizados no les va a gustar nada esto no obstante que tenemos claro que la gente también está molesta con la violencia con la destrucción con los saqueos y por supuesto hay que hacer algo al respecto pero creo que tienen que hacerse las prioridades me refiero las prioridades son distintas y ahí como que el presidente y el gobierno no atina a tener esa sintonía fina para hacer lo que es necesario hacer hoy y no aquello que para ellos les parezca importante diputado gracias por venir gracias por estar junto a nosotros usted que nos está viendo hasta la próxima semana siempre aquí en agenda digital muchas gracias a ustedes y esperamos encontrarnos si Dios quiere la próxima semana con otras materias que sean espero de su interés chau Gracias por ver el video.